Encuestamos a nuestros artistas, a nuestros amigos. Ellos jugaron Mi Gente Dice, han respondido. Y lo que hayan respondido de forma positiva también suma. Encuestamos a Gino Pesaresi. Al grandísimo Marcelo Oxenford. Le mando un abrazo, Marcelito. Mi gran amigo. A la señora Tina Paukar. Y a la maravillosa Estrellita Torres. ¿Con quién juegan, muchachos? Ellos están poniendo... Vamos a ver su tiempo. Ellos están deliberando. A ver con quién van a jugar. Sí, comerse, tranquilos. Están en su casa. Es un juego de estrategia. Tienen que conversar, obviamente. Ellos están en un momento de conversa. ¿La tiene clara? Juegan entonces, Maite, con... Con el señor Marcelo. Van a jugar con Marcelo Oxenford. ¡Marcelo Oxenford! Jugó Mi Gente Dice y lo jugó así. Hola, soy Marcelo Oxenford. Tengo 44 años. Y estoy acá para que me hagan las preguntas que se les dé la gana. ¿Ok, Paco? ¿Qué le digo a mi hermanita de 20 años para que no salga con mi amigo, que es un joyón? Que es mujeriego. Sin alusiones a Paco Bazán. ¿Gané? Perdón, Paco, pero es verdad lo que dice. Es un borracho. Sabía que iba a ganar. Es verdad, el joyón borracho. Es un vago. Todas las... Bueno, no tengo nada que ver conmigo, les aviso. Y hace cuatro años que está en segundo ciclo de la universidad. Un vago, no sabe estudiar, no le gusta el estudio. No, es sucio, roñoso, no se baña. Es un tacaño. ¿Qué es tacaño? Porque es follón, es serio. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Gino Pesaresi y quiero invitarlos obviamente a ver cómo voy a ganar hoy día en Mi Gente Dice la Gala. Tráiganme a mi familia, tráiganme las preguntas, porque soy el más competitivo. ¿A quién le voy a ganar? ¿Nombra algo que los hombres a menudo llevan en sus bolsillos? Uy, eso está fácil. ¿Billetera? Claro, pues un típico hombre tiene que llevar su platita para gastarse, ¿no? Mantenidos, no corre, ya saben. Un celular. Obviamente, celular, todo el mundo tiene hombres, mujeres, mi vieja, el abuelo, ya todo el mundo está conectado. Bueno, el amuleto de mi casa, un preservativo. Claro, porque uno tiene que tener obviamente... Uy, tiene que cuidarse todo, hombre. Hombre que vale, ya sabes, bien protegido. Un peine. Porque de vez en cuando tienen que entrar a una reunión, verse elegante y tienen un peinecito para... Ah, elegante. ¿No? La gente ya no se cuida el día de hoy. Ah, claro, las llaves, si no, ¿cómo entras a tu casa, a tu sitio donde vas a trabajar? Claro, las llaves del carro también, obvio, llaves. Vamos, obviamente. ¿Podrían ser recibidos o facturas? No sé. ¡Sí! Dios mío, parece que estamos conectados acá. Estamos conectados, chicos. Hola, amigos. Soy Estrella Torres y me encuentro en Mi Gente Dice, súper, súper lista para las preguntas que se ven. Yo ya estoy, pero preparada. Ya tengo ya toda la información acá en mi cabecita. Soy la mejor de mi colegio. Y estoy preparada y lista para las preguntas que me quiera hacer, papito. Así que... Metas con las que sueña una pareja. Obviamente casarse. Yo también me gustaría casarme contigo, mi amor. Tommy, te amo un montón. Y bueno, es un sueño para mí. Tener un hijo. Ese sería el sueño de toda mujer. Tener un perro. Hacer viajes juntos. A ver, sería también comprar una casa juntos. Obviamente ya... Ese es un gran paso para poder formar una familia. Eso me gustaría hacer. ¡Yay! Ese sería, pues, ¿no? Un negocio también para poder crecer, pues, ¿no? Sería un buen ingreso. ¡Yay! Hola, Poquito, ¿qué tal? Soy Dina Paukar, tu amiga. Ya estoy aquí en tu programa exitoso. Por favor, yo estoy dispuesta a todas las preguntas que me vas a hacer, ¿ah? Uy, no. Vas a salir perdiendo, por si acaso. Clásicas promesas que la gente dice, pero nunca cumple. Estoy llegando. ¡Yay! O mañana hago dieta. Todos los lunes hacemos dieta. ¡Yay! Mañana te pago. ¡Yay! Sí, a mí me ha sucedido mucho a la persona que le he prestado dinero. Mañana te pago, pero esa mañana nunca llega. Después de una tranca, nunca más vuelva a tomar. No, ¿por qué? Oye, un ratito, ahorita te llamo, ¿ya? Cinco minutos, cinco minutos te llamo. Y no te llaman. Pasa dos horas. ¡Yay, ahorita, ahorita te llamo! No te llaman. Esa es la clásica mentira que lo hace mi coordinador. ¡Bien! Dos más y nos vamos. Yo no sé, el otro dice, no, pero dos son tus ojos. No, que dos son tus orejitas. No, que dos son nuestras manos. Que dos nuestras... Y terminas con dos cajas de chela. ¡Bien! ¡Cebre! Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar Con un corazón tan alegre, que no paro de soñar Mi gente, mi gente ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Oé, oé!